Llegamos ya con la tarea hecha, preparados para llevarles a todos ustedes las acciones de este Ramón Sánchez Pizjuán, que ha decidido también recibirnos con un clima maravilloso. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Hoy juega Newells contra Rosario Central. Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Este es el equipo para hoy. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. ¡Se asoma en la beclara! ¡Oh, jugadista! ¡Cuidado con esto puede ser! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Así formará hoy Rosario Central. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Responde bien la defensa. A Rodríguez. Para eso entrenan, para eso se preparan para llegar a presionar arriba fuerte. Si va a tener ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Y como dice Fernandito, un peluche. Maxi Rodríguez. Y han perdido la pelota. Molina. Atento que desde ahí le puede pegar. Gran centro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Corta bien esa pelota. Puede cruzarla. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí va el pase atrás. Ojo con este pase. Y ahora, jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Molina. ¿Será que se viene el gol ahora? O tapó en el fondo. Corner cruzado. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Oportuna intervención levantando el balón. Rodríguez. Lucas albertingo. Lucas albertingo. Rodríguez. Perdieron la pelota. Molina. Hay peligro en el pase. Ojo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí están buscando el contraataque. Ahí está y se adelantan. Gros refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. Y uno no se lo explica. Fernando para pasar al frente. Tienen que aprovechar las oportunidades. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. Gros, posse puede ser. Sigue sin parar. Gana Terreno. Esos pelotes para el arquero. Qué fácil que lo diga. Fácil recuperación del balón. Díganle a Babá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Ese buen cintro. Llega cortando bien y recupera. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada. Se mueve la pelota. Esta segunda mitad arranca. A ver si hay ganador en esto. Es buena esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Llueve el córner al centro del área. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Menos mal que no me gustan las estadísticas. Porque si no te diría. Ataque de los equipos, cero. Jugando la pelota, cero. Porque no se van a casa. Gente y Leti. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Está intentando por el costado. Puede seguir en la diagonal. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Lucas Alverdingo. Le queda todavía media hora el compromiso. Regalado el balón. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. Rodríguez. Lucas Alverdingo. Lucas Alverdingo. Se viene acercando. Se viene atacando. No está solo. Gentiletti. Cuidado que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Esa pelota es buena. Cuidado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¿Será que se viene el gol ahora? Alverdingo. Hace muy bien su trabajo este partido. Quedan 15 minutos en este partido. Lucas Alverdingo. Gran pelota. Gran reflejo. Gran diarquero. Era difícil. Tiro de esquina al centro del área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Gran oportunidad para el centro. Se terminó el suspenso. Pelota que llega al área. Pero sale y se escapa de la zona de peligro. Gran centro. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Saque de banda para Newell. Alta la presión del rival. Ahí se viene y si se anima lo clava. Por eso lo tienen este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Caruzzo. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Preguntame si me sorprende, Mario. ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada. A mí tampoco, porque creo que aparte debería ser un poquito más que amarillo. El técnico quiere curarse en salud. Va a salir del campo el jugador amonestado. El árbitro que levanta el cartel se va a jugar dos minutos más. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le lleve. Partido igualado desde el mismo marcador. Partido igualado desde el año pasado. Partido igualado desde el saludo.